¡Suscríbete al canal! ¿Puedes ir directamente a los mundos sin tener que pasar por aquí? Sí, me lo dijiste. Por lo menos en el 2. Este no me acuerdo. A mí tampoco me gusta, eh. Es que a mí los juegos de naves no... si no están muy bien hechos y... Y esto muy bien hecho no está, la verdad. Y son muy fáciles, no... Ay, son muy fáciles. Aparte tienen que ser muy fáciles. Piñón, piñón. Me parece que luego conseguías una pieza de la nave Gumby que era para teletransportarte. A los sitios sin... Ah... O algo así, no me acuerdo, eh. Ah, lo mejor es una mejora... claro, debe ser una mejora de la nave. Yuhu. Luego también encontrabas una cosa para... una mejora que era para... coñe. Para conseguir... para coger los objetos más a tu alrededor, o sea, atraerlos más. Yuhu. Yuhu. No, bueno, lo que interesa es no usar la nave Gumby, pero bueno. Bueno. A ver, eh... te dan objetos... que no sean sólo para la nave. No. O sea, sólo te dan objetos para la nave. Sí, voy a dispararle a la ciudad de Paso. Yuhu. 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 Todos los habitantes... todos los habitantes de Ciudad de Paso han muerto. Razón. Una nave... una nave extraña. No sé si tengo que ir aquí y luego volver a... Creo que tendrás que volver a meter en el círculo y señalar el otro punto de destino. Vamos aquí. Muerte a otros mundos. Es que claro, en el otro lado eran tres estrellas y en este son dos. Viaje normal, ¿ves? Sí, la lógica te dice que vayas a por las dos. Por eso. ¡Otra vez! Claro, hay que ir al otro lado. Me parece que el primero me lo podría haber saltado. No sé por qué. Porque a lo mejor ya habías hecho el camino de ida. Hasta se vuelve más difícil esto y todo. Aunque esto a la velocidad que van las naves... No me acuerdo cuál era este mundo, me parece que es el de Hércules. ¿Cuántos mundos hay? ¿No sabes? No me acuerdo el número exacto. Probablemente hay siete o ocho. Hostia, este o es el de Hércules o es el de Tarzán. Porque me acuerdo que eran de los primeros. Y en el dos, en el dos me parece... A mí me molaba en el dos el de Mulan. Sí, está muy guapo. Y el de... Y el del Rey León también está muy chulo, el del dos. Y el Rey León es guay. Te transformas en el león. Me gusta el Rey León. Y una estrella. Especial. Objeto especial. Y... ¿Qué te iba a decir? ¿Y había salido la peli de Tarzán cuando sacaron este juego? Joder, aún queda otro trozo. ¿Yas? Oh, por Dios. ¿Yas? ¿Me has escuchado lo que te he dicho? Sí, que te había salido la peli de Tarzán. Sí, te he dicho. Ah, vale. Es que, perdona, no te he oído. Ah. Me lo he imaginado cuando me la han vuelto a probar. Sí. ¡Ay, coño! Una estrella especial. Especial. ¿Eso qué es? No sé. No sé. Lo supongo que serán objetos al azar así buenos. Una estrella especial. ¡Shiva! ¡Shiva! ¡Es el Olimpo! ¡Es el Olimpo! ¡Es el Olimpo! ¡El Coliseo del Olimpo! ¡Es el Olimpo! Desembarcar, Coliseo del Olimpo. ¡Coliseo del Olimpo! ¡Qué guay! ¡Olimpus Coliseum! ¡Cómo mola! Sí, es chulo. Aquí hay una marca trío, pero es blanca. No puedo usarla todavía. Y ahí hay una, pero es amarilla, me parece, no es azul. Verde es. Bueno, aquí tengo unos cofres que puedo... Ah, mira, aquí hay un azul. Perfecto. Coño, ahora. Venga, hacer un trío. Ya. Oh, una caja. Creo que hay un cofre. Una cajita. Trozo de mitrilo. Bien. Para los enanos. Omnipoción. Bueno. Ahora que pienso, ¿no me han dado ninguna llave en el otro mundo? Ah, pues no. Me han dado el brazalete Ifrit que me sube el pH un punto. Guau. ¿El pH? Vitalidad 30. Madre mía. Pasada. Mira, aquí tengo otro trío de estos. Un flop. Y otra cajita. Ábrete, cajita. Oh, has encontrado Dalmatas. Mira, el 22, el 23 y el 24. Los vas encontrando de tres en tres. Menos mal, porque si no... Portal. Menos mal. Claro, porque si no te pueden morir. Ah, bueno, claro, que son 99. Ja. Vamos aquí. Bueno, aún y así. Imagínate, 99, cachorro. Encontrar 99, bichos de estos. Ja. Hola, Finn. Um... Buen tiempo. Cuesta tiempo. Dime tu mano, ¿sabes? Empuja ese pedestal hacia allá. Tengo que arruinar este lugar para los juegos. Los juegos. Mira, aquí hay otra marca. Ah, no se mueve. Ah, pero no puedo usarlo todavía. Ahora te darán. Ahora tengo que volver a hablar, me parece. Es demasiado demasiado. Pues usa el trío amarillo. ¿Desde cuándo te has vuelto tan débil? Bueno, debilucho iba a decir. Oh, no eres quien pensaba. ¿Qué pintas tú aquí? Este es el famoso coliseo. Solo para héroes. Y tengo mis manos preparando los juegos. Así que salga, chiquitos. Joder, no le mires así. Oh, es como esto. Héroes del mundo entero lucharán aquí mismo. En el coliseo contra monstruos feroces. Pues eso es lo que tiene ante ti. Héroes. Sí, sobre todo tú. Sí, un verdadero héroe elegido por la llave espada. Y nosotros también somos héroes. ¿Un héroe? ¿Ese blandengue? Se parte, el sátiro. ¿De qué te ríes? He luchado contra monstruos, montones de monstruos. ¿Que se muere? Si ni siquiera puedes mover esto. ¿Con esa panza él tampoco? ¿Cómo puedes considerarte... ...un héroe? Se le sale el ombligo. Sí, vale, los músculos no lo son todo. Veamos que puedes hacer. Pues, puedo hacer muchas cosas. A ver, ¿qué quieres? Tendrás que pasar una puerta muy dura. ¿Estás listo? Bueno, venga, va. Sí. Vale, chico, veamos lo que puedes hacer. O lo que sabes hacer. Las reglas son sencillas. Rompe todos los barris antes del tiempo límite. ¿Listo? Ya. ¿Te gusta cuando dice camón? ¿Te gusta cuando dice camón? Sí, me hace gracia. Mierda, eso me ha hecho perder mucho tiempo. A tomar por culo. No está mal para un principiante. Hostia puta. Las reglas son sencillas. Rompe todos los barris antes del tiempo límite. ¿Listos? Ya. Lo difícil no es romper los barriles. Lo difícil es encontrarlos. Claro. No, no te caigas. No te pierdes tiempo. No te pierdes tiempo. Vamos, vamos. ¿Cuántos me quedan? Eh, ¿diez? No, nueve. Ahora me quedan... seis. Aquí hay cuatro. Me quedan dos. Ya te lo ponen justo, ¿eh, los cabrones? Sí. En tres segundos y veintitrés. Vaya, eres el mejor de lo que pensaba. ¿Sabes? No lo haces mal, chico. Ha, ha, parece que me he conocido en los juegos. ¡No! ¡¿Por qué no?! ¡Dos palabras! ¡No sois héroes! ¡Venga ya! ¡Rayo! ¡Electro! El hechizo electro. Voy a ir guardando poco a poco, por si acaso. No quiero que me vuelva a pasarlo de... Sí. A ver... Lo siento, aún no puedes participar en los juegos por todo. Por el entrenamiento. Quieres entrenarme y listo para los juegos. No, no quiero que me entrenes. Quiero participar en los juegos. No, 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 no voy a llorar. No soy... No me consideras un héroe. No, no quiero. Ah, Raderos... ¿Qué tal es ese viejo chivo? ¿Puedo decir? ¡Mira, es Ades! ¿Quién eres? Ah, y el Des qué es. Un momento, chico, a ver si lo adivino. ¿Ades será? Sí. Es el rey del inframundo. Pues entonces toma esto. No cojas nada. ¿Un pase? Es todo tuyo. Todo tuyo. Suerte, chico. Estoy contigo, pequeñajo. ¡Has obtenido un pase! ¡Bien! ¡Tengo un pase! ¡Tengo un pase! ¡Tengo un pase! Voy a guardar. En realidad es un metro de... Es un ticket de metro, pero bueno. En realidad es un ticket de metro. ¡Tengo un pase! ¡No! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Tengo un pase!